Una vuelta estamos en el cine, y estamos así, ¿no? Y nosotros estamos, hay Corbach, Miguel, el Pocholo, el Toño, estamos varios, ¿sí? Y allá había unos novios, la otra vila, la otra. Y acá adelante estaba don Cipriano. Y los novios de esos, estaba la novia, don Cipriano miraba la película. Y dice la chica, me duele el ojito. Y el novio le dice, ¿ya está? Sí, ya está. Y don Cipriano, me duele la naricita, dice la chica. Y el novio, ya está, sí, ya está. Me duele la boquita. ¿Ya está? Sí, ya está. El Cipriano lo toca y dice, oiga usted, boca santa no cura morroides. Y el Cipriano lo toca y dice, oiga usted, boca santa no cura morroides. Y el Cipriano lo toca y dice, oiga usted, boca santa no cura morroides. Y el Cipriano lo toca y dice, oiga usted, boca santa no cura morroides. Y el Cipriano lo toca y dice, oiga usted, boca santa no cura morroides.